...porque el próximo 28 de enero se va a llevar a cabo la sexagésima edición de los Grammys Americanos y en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana está nominada Aida Cuevas. ¡Bravo! Pero le preguntamos a Aida qué piensa sobre las declaraciones de algunos famosos como Cristian Castro que le tiraron muy fuerte a estos premios. Vamos a escucharla. A que veas lo que se siente Muy, muy contenta. Es la primera vez que me nominan en los Grammys Americanos. Y es la primera vez así que espero empezar con el pie derecho para que vengan, por lo menos cada año estemos nominados y si Dios nos da la oportunidad de ganar, pues a todo dar, ¿no? ¿Cuánto hay artistas que han criticado esta parte, Cristian Castro, que de pronto alza la voz y no confía en ese tipo? Mira, yo creo que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Mi hijo que también ha llegado a ser este sinodal, ha escogido los temas, ha calificado, no los rancheros, justo los que nos tocan, ese no puede. Lo ha hecho y me lo ha platicado que es muy transparente lo que se hace, ¿no? Entonces yo te hablo como a mí me ha ido y como yo sé que se trabaja en los Grammys. Pero bueno, siempre habrá quien no crea en esto o quien tenga algo que decir. Yo respeto su opinión. En algún momento Aida Cuevas ha pagado por un premio. No, nunca jamás, gracias a Dios. Y mira que tengo muchos, ya estaría hoy bien pobre. Aida canta impresionante, o sea, sí, sin lugar a duda, es la máxima exponente viva de la canción mexicana. Pero lejos, ¿no? De cualquiera. Ay, pues estaría increíble de verdad que llegara con este premio aquí a México y qué orgullo. Oye, ¿y Julián Álvarez también está nominado? Mi querido Julián. El Julián está nominado también para los Grammys americanos. Lo que me cae mal es que si gana Julián no va a poder ir a recogerlo. Pero mira, si gana, pues ahí está. Ahora Julián, si tú quieres, humildemente puedo ir a tu representación. Claro. El equipo de de primera mano. Exacto, nos sumamos todos, vamos ahí, nos vemos en los Grammys, recibimos el premio con mucho gusto. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.